Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía, bailo con un alma a tono Si cae una estrella le pregunto ¿me amará? El tiempo que no pasa pienso ¿por dónde andarás? La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Te quiero mucho más que a mi vida Si cae una estrella le pregunto me amará El tiempo que no pasa pienso por donde andará La vida es eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Música 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste 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 De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste Fuiste Yo soy Childa Yo soy Childa Yo soy Childa Y también fuiste Quisiste quererte y ahora me haces odiarte, diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Yo te di mi cariño, te entregué mi destino y tú mira que hiciste, me tomaste y te fuiste. Cuántas noches vacías, tantas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Noches vacías, sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Noches vacías, sin el calor de tus besos.